Ven y crea todo el Espíritu, en el suelo un visita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, llegamos a un momento muy importante de los ejercicios, que es el momento de las elecciones. Ya que tengan que tomar alguna elección, o que deseen aprender cómo hacer para cuando tengan que tomarla, es realmente muy importante porque todo el ejercicio, absolutamente todo, está ordenado a este momento. Esto que decimos, nos apoyamos un poco en la evidencia, si se quiere, pero también en la autoridad del Padre Casanova, que habla de las elecciones de una manera así muy fuerte, porque claro, es el momento donde uno pone en acto, por así decir, aplica esa decisión o esas decisiones. Después de esta plática viene otra, unos días después, que es reforma de vida, que tiene alguna cosa parecida también. Si yo no me voy con propósitos del ejercicio, o si no tomo alguna decisión concreta, va a ser difícil que haya frutos duraderos. Entonces, realmente que todo lo que se ha hecho, todo, 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 y vamos a ver ahora cómo San Ignacio, cuando nos da las reglas para hacer elección, es decir, las reglas para enseñarnos a elegir la voluntad de Dios, cómo va recordando parte del ejercicio. Para este principio y fundamento, tres binarios y todo, porque todas esas disposiciones son necesarias, pero de una manera, una condición cínica o no, si no están, no se puede hacer bien, ya lo vamos a dejar claro con algún texto más. Tener presente, como también aclara muy bien el Padre Casanova, que esto de las elecciones se hace en un clima de oración, no es una cosa que hacemos solos, sin Dios. Hay que llevarla a la oración, traerla a la oración, incluso, dice, si uno está trabajando en esto de las elecciones, no deje la oración, incluso hay que rezar más, porque justamente necesitamos esa fuerza de Dios. De la oración viene la luz, viene la fuerza, la esencia y lo más subido de la devoción. Bueno, tan importantes son las disposiciones de las cuales hablaremos, que dice San Ignacio, o sea, perdón, dice uno de los directorios que va citando el Padre Casanovas, aquí hay, este libro tiene directorios de 1540 a 1599, hasta que se hace el directorio oficial de la Compañía de Jesús, realmente los primeros directorios son del mismo San Ignacio, y ya parte de las notas en el libro son también directorios, son también indicaciones para... Bueno, uno de los directorios entonces dice, si en el curso de las elecciones, o sea, lo que vamos a exponer ahora, el ejercitante se aferra a una afección desordenada, decidido a no apartarse de ella, suspéndanse a las elecciones y pónganse cuanto antes a los ejercicios, punto final. ¿Por qué? Porque si todos los ejercicios van ordenados a hacer una buena y sana elección, y el ejercitante no quiere hacerla porque está afectado a alguna cosa, y bueno, no hay por qué seguir, no tiene sentido. Los mismos ejercicios están hechos justamente para que se pueda dar hasta cierto punto a determinadas personas, los más rudos, los que tienen más subiectos, para hacerlo más largo. Bueno, por eso esto es una buena manera. Si no querés elegir, bueno, fin, ya acá se acabó. Si no querés disponerte a elegir lo que Dios quiere. Bueno, vamos entonces a, voy a leer todos los puntos, aunque algunos son más sencillos, pero hace falta, puede venir bien. No me ha sido tan fácil a veces determinar, digamos, cuando la explicación es para laicos, es bastante sencillo explicar esto en cuanto que, bueno, ya lo hemos dado tantas veces, gracias a Dios, y se nos han dado tantas veces también, claro. Bueno, pero, y aquí entonces estoy entre explicar más el detalle para alguno de ustedes que no tenga idea, digamos, que nunca haya estado en contacto con este texto, que es por donde lo voy a inclinar, y después explicar cosas como un poco más profundas que serviría sobre todo para si se dan a otros. Habrá lugar para eso después. Movida, como hemos ido decidiendo, vamos a hacer más como para, bueno, si no hay nadie, como digamos, como si ustedes no hubieran tenido ningún contacto con esto, me parece que puede venir bien. Bueno, entonces, preámbulo para hacer elección, estamos en el número 169, después de lo que se ha visto, las tres maneras de humildad. En toda buena elección, dice el santo, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención debe ser simple, solamente mirando para lo que soy creado, principio y fundamento. Es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Y así, cualquier cosa que yo eligiera debe ser a que me ayude para el fin, para el que soy creado, no ordenando ni trayendo el medio al fin, perdón, trayendo el fin al medio, sino el medio al fin. Así como acá es que muchos eligen primero casarse, lo cual es medio, y secundario, servir a Dios nuestro Señor en el casamiento, el cual servir a Dios es fin. Asimismo, hay otros que primero quieren haber beneficios, tener bienes, adquirir riquezas, lo que sea, y después servir a Dios en ellos. De manera que estos no van derechos a Dios, mas quieren que Dios venga derecho a sus afecciones desordenadas, una voluntad de segundo binario, y por consiguiente hacen del medio fin y del fin, hacen del fin medio y del medio fin. De suerte que lo que habían de tomar primero toman postrero, porque primero hemos de poner por objeto querer servir a Dios, que es el fin, y secundario tomar beneficio o casarme, si más me conviene, que es el medio para el fin. Así, ninguna cosa me debe mover a tomar los tales medios o privarme de ellos, sino sólo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salud eterna de mi alma. Bueno, necesaria aclaración que, repito, evoca varias cosas que ya hemos ido viendo en los ejercicios. No puedo elegir algo al margen de Dios, porque a mí me gusta, porque yo quiero, porque me parece, pero sin preguntarle a Dios, o sin discernirlo, y después ver cómo yo en esa elección sirvo a Dios. Esto que vamos a ir diciendo, San Ignacio lo aplica en gran parte, no todo, porque acabamos de hablar justamente que puede ser tener beneficios, tener bienes materiales, pero le da cierta preeminencia a la elección de Estado. ¿Por qué? Porque, claro, si la persona que está haciendo ejercicio no sabe cuál es la voluntad de Dios con respecto a ese tema, ese es el primero. En el caso nuestro, de los sacerdotes, no hay mucho que elegir en ese sentido, pero nos sirve, repito, para ayudar a otros, y nos sirve para otras cosas que tengamos que elegir. Entonces, no sé, prioridades apostólicas, este apostolado o este otro, en la pastoral, a ver. Entonces, yo puedo elegir, elijo este porque me gusta más, y después veo cómo lo hago lo mejor posible, sirvo lo mejor que pueda a Dios en esto, entonces, bueno, pero yo elegí primero lo que yo quería, lo que a mí me parecía, lo que a mí me gustaba. Entonces, ya elegí, y después vengo a que Dios, a ver, ¿cómo sirvo a Dios ahí? No. Primero, Señor, ¿cuál quieres? Entonces, en este sentido, justamente estas reglas nos van a dar una mano muy, muy grande para determinar cuál quiere el Señor. Quizás, algunos de ustedes, o muchos, hagan de otra manera. Alguna vez me pasó con mi papá, que me contaba, siempre sabría contar él, ¿no?, que las decisiones que tenía que tomar con su negocio y demás, y me contaba, bueno, tiene estas cosas buenas, estas malas, y yo, papá, ¿por qué no haces los pro y contra de usar los ejercicios? Y me dice, bueno, ¿pero qué estoy haciendo? En definitiva, aunque no le ponga el título, muchas veces estamos justamente usando la razón, que es una de las maneras que San Ignacio pone. Pero bueno, nada mejor expresado que lo de San Ignacio, y esta es la tercera manera, así que ya vamos a ir aclarando todo. Importante, entonces, tener presente esto que nos puede ayudar para cualquier cosa donde yo no sé lo que Dios quiere. Hay cosas que sé lo que Dios quiere y me cuesta cumplir, ya estamos luchando, ok. Pero hay cosas que no sé. Bueno, aquí tenemos, ¿sí? Oro en polvo, San Ignacio con las reglas para hacer elección, que también se ven por todos los números que dedica, que tiene una parte preponderante, también por eso digo, en los ejercicios. Bueno, número 170, para tomar noticia de qué cosa se debe hacer elección, y contiene en sí cuatro puntos y una nota. ¿De qué se puede elegir, no? El primer punto, es necesario que todas las cosas de las cuales queremos hacer elección sean indiferentes o buenas en sí, y que militen dentro de la Santa Madri Iglesia jerárquica, y no malas ni repugnantes a ella. Ya, o sea, se entiende que elegir entre cosas buenas. No puedo hacer elección de una cosa buena y otra cosa desordenada, pecaminosa, porque ahí no hay elección que hacer, no puedo elegir. Entonces, entre dos cosas buenas, ¿cuál querrá el Señor? De eso se trata. Segundo, hay unas cosas que caen debajo de elección inmutable, así como son sacerdocio, matrimonio, etc. Hay otras que caen debajo de elección mudable, así como son tomar beneficios o dejarlos, tomar bienes temporales o lanzarlos. Bien. Bueno, hay decisiones que son para toda la vida y otras que no. Muy claro. Tercero, número 172, en la elección inmutable, que ya una vez se ha hecho elección, no hay más que elegir, porque no se puede desatar, así como es matrimonio, sacerdocio, etc. Solo es de mirar que si no ha hecho elección debida y ordenadamente, sin afecciones desordenadas, arrepintiéndose procura hacer buena vida en su elección, la cual elección no parece que sea vocación divina. Por ser elección desordenada y oblicua, como muchos en esto yerran, haciendo de oblicua o de mala elección vocación divina. Porque toda vocación divina es siempre pura y limpia, sin mezcla de carne ni de otra afección alguna desordenada. Bien, entonces, si hemos hecho alguna elección, en el caso nuestro es bastante difícil, ¿no? Pero, digo, la teoría, la doctrina es muy clara. O sea, la persona que haya hecho una elección para siempre y se da cuenta que lo que eligió está mal, que la eligió por la afección desordenada, a nivel de principios, ya está, que lleva la mejor vida allí porque ya esa elección fue tomada para siempre. Cuarto, si alguno ha hecho elección debida y ordenadamente, de cosas que están debajo de elección mutable, mudable, y no llegando a carne ni al mundo, no hay para qué de nuevo hacer elección, más que en aquello perfeccionarse, cuanto pudiera. Si hemos decidido algo, bueno, repito, nosotros ya estamos sacerdotes, tenemos ya, quizás, algunos de ustedes también tienen votos perpetuos, pero hay un semialista que ha elegido, según la voluntad de Dios, ha discernido todo, que tiene que ser sacerdote, todavía no está definitivo, o unos novios que lo mismo han decidido, según Dios, cada vez que hacen ejercicios, obviamente no, otra vez no se van a poder hacer elección, porque ya, digamos, está bien hecha la elección, aunque todavía no sea definitiva. Bueno, es de advertir que si la tal elección mudable no se ha hecho sincera y bien ordenada, entonces aprovecha de hacer la elección debidamente quien tuviera deseo de que de él salgan frutos notables y muy apacibles a Dios nuestro Señor. Entonces, si alguna persona hizo una elección que se puede cambiar todavía, en caso nuestro, alguna cosa que todavía podamos cambiar, o que no sepamos que Dios quiere, con respecto a algún tema que haya aparecido en los ejercicios, o que vengamos teniendo de antes, bueno, pueden servir para dar mucho fruto estas reglas que trae aquí San Ignacio. Estas reglas, entonces, son, habla el santo de tres tiempos para hacer buena y sana elección. Obviamente no está hablando de tiempos cronológicos, sino de estados del alma. El primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad que sin dudar ni poder dudar la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado, así como San Pablo y San Mateo lo hicieron enseguida a Cristo nuestro Señor. Bien, esto se llama gracia de primer tiempo. ¿Por qué? Porque justamente está en el primer tiempo. ¿Qué es esto? Es cuando justamente Dios muestra una claridad tal en el entendimiento y un movimiento de la voluntad también, sin quitarnos, por supuesto, en absoluto nuestra libertad, que la persona no puede dudar que Dios le está pidiendo lo que le está pidiendo, que es de voluntad de Dios la tal cosa. Pone acá el caso de San Pablo y San Mateo, pero obviamente que hay otros casos. Nosotros tenemos casos cercanos, nosotros, la familia religiosa del Verón Carnado, nuestro fundador, cuando recibe la gracia fundacional, si bien hace el discernimiento, según los criterios de San Ignacio y demás, él dice que nunca pudo dudar de que era de Dios. Era gracia de primer tiempo, ¿no? Gracia de primer tiempo. Y uno parecería que esto, que es de los tres tiempos para hacer elección, es lo más místico, porque justamente depende mucho más de Dios que de nosotros, y parecería, digo, que depende todo de Dios. Y bueno, ya estoy, incluso de brazos, ya va a ver gracia de primer tiempo, gracia de primer tiempo. El Padre de Casa nos va a explicar, aquí le vamos a compartir un texto muy largo de él, yo no me da el tiempo para leerlo todo, pero lo puede leer con tranquilidad, como sin duda que sí podemos hacer nosotros mucho para recibir una gracia de primer tiempo. ¿En qué sentido? Disponiéndonos a eso. Y va poniendo partes del ejercicio que ya hemos ido haciendo, entonces termina diciendo, nada mejor que los santos ejercicios para disponerme, para recibir una gracia de primer tiempo. Porque obviamente que Dios puede tirarnos del caballo, como San Pablo, o si es que estaba caballo, gran polémica. Pero, digamos, no es que es lo más común. Si yo me voy disponiendo cada vez más, viviendo el principio de fundamento, quitando afecto desordenado, voluntad del tercer binario, utilizándome por la tercera manera de humildad, etc., obviamente que me voy poniendo en disposición para que Dios no tenga que derribarme del caballo para mostrarme lo que quiere, sino simplemente que sea como una cosa con natural, o sea, me voy acercando a la luz del Señor, hasta que ya el Señor me dice, esto es lo que quiero. Entiéndame cómo lo explico, pero digo. Entonces, todo lo que podemos ir haciendo para vivir el desapego, englobando todo, vencer las afecciones de la soledad, es una preparación, una disposición para que el Señor nos dé esa gracia de primer tiempo, que es una de las maneras para hacer buena y sana elección. Y que quizás, muy probablemente, siendo sacerdotes, hayan tenido alguna experiencia así, que a lo mejor no le pueden poner este título hasta ahora, que lo saben, ah, bueno, gracias al primer tiempo. O incluso la misma vocación sacerdotal. Para algunos puede ser casi el primer tiempo de entrada, para otros, en mi caso, por ejemplo, no, fue el tercer tiempo. Pero obviamente que uno recibe durante el seminario, durante la formación, muchas gracias y luces de Dios, que eso que era el tercer tiempo, que ahora ya vamos a decir que se trata, que es más racional, Dios lo lleva a esta confirmación y seguridad, porque tratándose de algo tan importante, Dios no nos deja, como digo, diciendo, una eterna no duda, sino como, bueno, es una cosa que me parece un tanto mía. No, no, Dios confirma. Cuando hablemos de la tercera manera se va a entender un poco más lo que acabo de decir. Bueno, gracias al primer tiempo, primer tiempo para hacer elección, la más divina, la mejor, ojalá todas pudiesen hacerse así. Pero el Señor es amigo de que no siempre se da así, y Él sabe por qué, y siempre es lo mejor, porque nada mejor que lo que Dios quiere para nosotros. Entonces pasamos ahora al segundo tiempo, segundo momento, segunda forma, segundo estado del alma, y San Ignacio lo pone muy cortito, pero hay mucha tela aquí. Cuando se toma asás, mucha, claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones, y por experiencia de discreción de varios espíritus. Hasta ahí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Recordemos, ¿no? Consolaciones, desolaciones, en la consolación el que me aconseja es el buen espíritu, Dios y sus ángeles, en la desolación el malo. Por tanto, cuando estoy consolado, los pensamientos, si tienen que ver con una cosa que tengo que decidir, van a ir para el lado de Dios, es decir, de su voluntad, y en la desolación van a ir al contrario. Claro que hay que discernir esto, porque ya aquí entra Dios, tiene su parte mística, si se quiere, porque hay consolación, etcétera, pero también entra el enemigo, hay desolación, y después yo tengo que ir discerniendo eso. La primera era toda divina. Y para esto, por lo general, lo más típico para explicar esto es leer la autobiografía de San Ignacio, que él se la dicta al padre Luis González de Cámara, la dicta en tercera persona, habla de otro, pero es él. Y que no hay, creo yo, mejor explicación que esto, porque es la manera con la cual él discernió su vocación. Recordemos entonces, estábamos en Loyola, San Ignacio estaba recuperándose ese golpe de bala en la pierna, y había pedido libros de caballeros, y no le habían dado el libro de caballeros, le habían dado el libro de santos y la vida de Cristo. Y entonces dice así, por las cuales, leyendo muchas veces, algún tanto se aficionaba a lo que allí hallaba escrito, mas dejándolos de leer, algunas veces se paraba a pensar en las cosas que había leído, otras veces en las cosas del mundo que antes solía pensar. Y de muchas cosas vanas que se le ofrecían, una tenía tanto poseído su corazón, que se estaba luego embebido en pensar en ella dos y tres y cuatro horas sin sentirlo, imaginando lo que había de hacer en servicio de una señora, los medios que tomaría para podrir a la tierra donde ella estaba, los motes, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría en su servicio. Y estaba con esto tan envanecido que no miraba cuán imposible era poderlo alcanzar, porque la señora no era de vulgar nobleza, no condesa ni duquesa, mas era su estado más alto que ninguno de estas. Dicen que puede haber sido la hermana de Carlos V. Todavía nuestro Señor les ocurría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos otros, que nacían de las cosas que leía. Porque leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar razonando consigo, ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales, cuando proponía, le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas por obra. Mas todo su discurso era decir consigo, Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. ¿San Francisco hizo esto? Pues yo lo tengo de hacer. Ya conocemos eso, ¿no? Duraban también estos pensamientos buen vado. Y después de interpuestas otras cosas, sucedían los del mundo arribadichos. Y en ellos también se paraba gran despacio. Y esta sucesión de pensamientos tan diversos le duró harto tiempo, deteniéndose siempre en el pensamiento que tornaba, o fuese de aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, o de estas otras, de Dios que se le ofrecían a la fantasía, hasta tanto que de cansado lo dejaba y atendía a otras cosas. Bien, entonces tenemos dos estados del alma, dos situaciones, dos pensamientos distintos, consolación, desolación. Vamos a ver cómo disierne él esto, porque las dos cosas le atraen, bueno, sus palabras no pueden ser mejores, había todavía otra diferencia. Que cuando pensaba en aquello del mundo, se deleitaba mucho. Aquí tratemos de distinguir los niveles, ¿no? Porque si no podemos tomar por consolación algo muy humano. Se deleitaba mucho. Y ni siquiera pensemos que es pecado lo que está deleitándolo. Simplemente era conquistar a una dama. Bien, porque si fuera pecado, con más razón se hubiera dado cuenta que no era de Dios. Más cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Y cuando en ir a Jerusalén descalzo, y en no comer sino hierbas, y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho a los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, más aún después de dejando, quedaba contento y alegre. Más no miraba en ello, ni se paraba a ponderar esta diferencia, hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos, y empezó a maravillarse de esta diversidad, y a hacer reflexión sobre ella. Aquí empiezan los ejercicios espirituales, porque esto es su discernimiento. Tomando por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste, y de otros alegre, triste y alegre, porque las cosas del mundo le consolaban de manera más mundana, más sensible, por así decirlo, pero lo dejaban vacío. Que de unos pensamientos quedaba triste, y de otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus, que se agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios. Este fue el primer discurso que hizo en las cosas de Dios, y después, cuando hizo los ejercicios de aquí, comenzó a tomar lumbre para lo de la diversidad de espíritus. Bien, no se puede explicar mucho más, ahora hay que aplicarlo y discernirlo en nuestra vida. No es tan fácil, pero es muy interesante, porque es una fuente muy buena de poder hacer elección, de segundo tiempo. ¿Qué me consuela? ¿Qué no me consuela? Otra manera, la trae y la pongo por aquí, del padre que trae Casanova, de algunos de los directorios, es presentarle a Dios en la oración, porque hace falta mucho discernimiento, mucho conocimiento de los espíritus, pero presentarle una decisión al Señor, una cosa que puedo realizar, una posibilidad, y ver si él, por alguna emoción, alguna luz, alguna... si me guiña el ojo, como decir, bueno, si va por ahí. Y en lo contrario, ¿qué movimiento se da? Repito, hace falta discernimiento, y acá, en este sentido, todos los que dicen que San Ignacio es un voluntarista, no tienen la más remota idea, con todo respeto, de lo que están hablando, San Ignacio es un místico, y lo único que hacen en todo el libro de los ejercicios, es estar así, a ver Señor, ¿qué? 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 ¿qué quieres de mí? Y por otro lado, si se les afecta, me limpio los ojos, me lavo los ojos, cada vez más, me quito las cosas que me molestan, saco todo, a ver, ¿qué? Es un maestro, un genio, un santo, un místico, que nos enseña a ver qué quiere el Señor. Claro que tengo que poner voluntad para sacar las cosas que me molestan, para evitar el pecado, sino que es un quietismo, caemos en la elegía del quietismo, pero realmente el que lo tacha, Señor, es voluntarista, es una lectura, si es que han leído algo, superficialísima. Por ejemplo, cuando habla de cuánta penitencia hacer, ¿sí? Dice, cuanto más y más, mayor y mejor, realmente, flaco, ánimo, ponete las pilas. Pero después, cuando estamos en la segunda semana, ya, y a ver, estos misterios que estamos, piden más ayuno, menos, no sé, de algún modo dice, cada uno verá, porque dice, en infinito Dios conoce la naturaleza nuestra, entonces vemos, hacemos un poco más ayuno, un poco menos, y vemos cómo nos va, si hay más fruto, menos fruto, entonces que Dios nos muestre, o sea, si hay alguien delicadísimo, en esto, de, ese, de, de, no adelantarme a la gracia, es San Ignacio. Y después también, estoy mirando ese libro por ahí, de que ustedes disculpen, ¿no? Yo no tengo mucha, mucha, mucho problema. También nos enseña San Ignacio a tener muchísimo, muchísimo cuidado con los que hacen los ejercicios, de dejar que Dios les muestre, y no meterse uno, en eso, ¿no? Aquí tengo, digo este libro, el padre Manuel Vargas Cano de Santa Llana, sí, vocación y libertad, el estilo ignaciano, es una tesis doctoral, estoy haciendo propaganda, de paso, un amigo, el padre, nos da unas charlas, incluso, la tanda de cuaresma, digo, nota 15 de los ejercicios, una tesis doctoral, que lamentablemente todavía yo no la he leído, pero me lo compré, ni bien la vi, porque es una cosa que me interesa, ya la leeré, una tesis doctoral para explicar la nota 15, que es donde San Ignacio le dice al que da los ejercicios, no inclines al ejercitante, ni un poquito para acá, ni un poquito, dejalo que hable él con Dios, dejale que Dios se comunique, claro, el que da los ejercicios tiene que tener muchísimo cuidado, digo, muchísimo empeño, en enseñarle bien, cómo discernir, todo el apoyo tiene que estar, pero después, por eso es escrupulosísimo San Ignacio, con esto de que Dios sea el que muestre lo que quiera, y que sea él, si no, no sería un santo, y si no, esto no estaría tan recomendado por la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces al tercer tiempo, es tiempo tranquilo, considerando primero para qué es nacido el hombre, es a saber, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su alma, y esto deseando, elige por medio una vida o estado dentro de los límites de la iglesia, si te voy a hacer elección de estado o cualquier otra cosa, para que sea ayudado en el servicio de su Señor y salvación de su alma, dije tiempo tranquilo cuando el ánima no es agitada de varios espíritus, y usa de las potencias naturales, libre y tranquilamente. Bueno, entonces, tiempo tranquilo, no quiere decir que no haya consolaciones, lo aclara el padre Casanovas, acá se sigue, no es agitada de varios espíritus, el padre Casanovas dice, en eso, San Ignacio está hablando de que no hay espíritus de desolación, sobre todo, porque esos son los que agitan, esto lo aclaro yo, pero él dice, puede haber tiempo tranquilo con consolaciones también, lo aclara y está por aquí en el texto que le, entonces, tiempo tranquilo, pero digo, si no tengo consolaciones, es tiempo tranquilo, lo importante es que no haya desolaciones que, bueno, entonces, si en el primer y segundo tiempo no se hace elección, ya vamos a hablar un poquito de la relación que tienen los tiempos entre sí, pero obviamente el primero y segundo tienen cierta permanencia, obviamente cierta no, mucha permanencia, sobre todo el primero, pero bueno, si no se hace elección, el primero y segundo, se sigue acerca del tercer tiempo, dos modos para hacerla, dos modos para hacer elección, entonces, tres tiempos, gracias al primer tiempo, comparación de consolación y desolación, tiempo tranquilo, tiempo tranquilo, dos modos, tercer tiempo, dos modos, y vamos entonces al primer modo para hacer sánigo en elección, el primer modo es, lo primero dice, es proponer delante la cosa sobre la que quiero hacer elección, así como un oficio o beneficio para tomar o dejar, o de otra cualquiera cosa que cae en elección mudable, bueno, ¿qué tengo que elegir? hago esta pastoral, hago esta otra, le pido al obispo que me cambie de otra parroquia, esta otra, me ofrezco mi superior y soy religioso para este apostolado, para otro, bien, lo que sea, ¿cierto? me quedo con el coche que tengo, el auto que tengo, me compro otro, lo que sea, no sé qué quiere el Señor, bueno, segunda aclaración de San Ignacio, otra vez, opa, en el buen sentido, no me tiene que aclarar, de que tengo que tener las disposiciones de vida, porque si no, esto no sirve, en menester, tener por objeto el fin, para que soy criado, que es para alabar a Dios nuestro Señor, y salvar mi alma, y con esto hallarme indiferente, sin afección alguna desordenada, de manera que no esté más inclinado, inafectado a tomar la cosa propuesta, ni que a dejarla, ni más a dejarla, que a tomarla, ya se explicó, esto es al menos lo racional, la voluntad, si la afectividad tira para un lado a otro, pero yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiera, aunque me cueste, más que me halle como en medio de un peso, para seguir aquello que sintiere, ser más en gloria y alabanza de Dios nuestro Señor, y salvación de mi alma, bien, nada que comentar, son las disposiciones que tenemos que tener, tercero, y en este sentido, acá le pido a Dios que me ayude, y en esto el padre Casanovas dice, como San Ignacio, estamos en un tercer tiempo, un tiempo donde la cosa es bastante racional, ya lo vemos, pero nos lleva al segundo, en lo que puede, que Dios me mueva, que Dios me consuele, que Dios me muestre, porque obviamente Él es el que manda, ya aclaramos todo, pedir a Dios nuestro Señor, quiera mover mi voluntad, y poner en mi alma lo que yo debo hacer, acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento, y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad, estamos en un clima de oración, esto lo hacemos en gracia de Dios, por supuesto, pidiéndole a Dios la luz, no es una decisión personal propia, mía, yo conmigo, no, es con el Señor tratando de usar la inteligencia y la voluntad, que son las potencias por donde Dios me va a mostrar lo que quiere, no nos va a mover Dios por los sentimientos, porque no somos animalitos, ¿cierto? todos los ejercicios van justamente a eso, Santo Tomás, creo que eran 16 veces que pone esta frase exacta, sino 16 y 19, en la suma teológica, dice Santo Tomás, que el ser virtuoso es vivir según la razón, lo demás, lo dice en latín, dice, es ser vivir, ser según razón, es la razón la que tiene que marcarnos nosotros lo que es virtuoso, lo que en definitiva nos hace el ser humano, y obviamente en eso nosotros que tenemos fe, que estamos en gracia, significa también que por la razón puedo ver la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios también obviamente es que sea virtuoso, etcétera, ¿vale? Cuarto, y acá esto un poquito parece un trabalengua, pero es muy sencillo, con todo respeto a San Ignacio, perdón, considerar raciocinando cuántos cómodos, o provechos se me siguen con el tener el oficio o beneficio propuesto, para sola alabanza de Dios nuestro Señor y salud de mi alma, y por el contrario, considerar a sí mismo los incómodos y peligros que hay en el tener, otro tanto haciendo la segunda parte, es a saber, mirar los cómodos y provechos en el no tener, y asimismo por el contrario, los incómodos y peligros en el mismo no tener. Bien, entonces, aquí, cuando se habla de este primer moda, todo del tercer tiempo de hacer elección, se lo dice, se lo suele llamar así, rápido, pro y contra, ¿no? Tenemos la, la gracia, nuestro fundador, el padre Vuela, siempre, cuando uno iba con algún planteo, un planteo, más o menos serio, porque si no era muy serio, él ahí nomás lo despachaba, en el sentido de que, bueno, podía darse cuenta, corregir algo, pero si era, la pregunta era, hiciste pro y contra, es esto, o sea, te pusiste a, a tratar de ver, qué es lo que quería el Señor, ¿no? Para después venir a preguntar, y tener algún elemento, y demás, y, bien, entonces, suele, suele sugerirse para esto, puede servir, tomar una hoja, y dividir la hoja en dos, perdón, que no está esto, podría poner una imagen, ¿cierto? Los laicos, estaban dando una imagen, paradita y bonita, pero fin, somos, entonces, poner acá una cosa, y la otra, ¿no? Entonces, no sé, este apostolado, o este otro, si lo que tengo que hacer, o lo que sea, lo que sea, que tenga que decir, y poner los pro, y los contra, y los pro, y los contra, de esta decisión, o esta decisión. Los pro y los contra, ¿qué significa? Los provechos, o los incómodos, de acuerdo al fin, para el que ha sido creado, a la santidad, etcétera, no lo que me gusta, o lo que no me gusta, porque lo que me gusta, y lo que no me gusta, no es tan complicado, digamos, no tengo que hacer mucho discernimiento, por general, ya sé lo que me gusta, pero lo que estamos tratando de buscar, es la voluntad de Dios, a ver, entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, pongo este ejemplo, aunque no le sirve, pero le sirve de ejemplo, valga la redundancia, si fuera la lección de matrimonio, vida consagrada, es decir, bueno, a ver, qué cosas buenas veo para mi santidad, en el matrimonio, bueno, formar una familia santa, traer hijos al mundo, para la gloria de Dios, santificarme con otra persona, los contra, bueno, están en el mundo, no sé qué, las tentaciones, los pro, el sacerdocio, vida religiosa, bueno, están más apartados del mundo, tener más tiempo para Dios, bueno, eso es súper personal, sabemos, ¿no?, que nos ha tocado la mejor parte de nosotros, en el sentido de que objetivamente lo más perfecto son los consejos evangélicos, enterarse totalmente a Dios, eso está en la Escritura, está en Pablo, lo define Trento también, por eso se haría falta, ¿cierto?, pero después cada uno lo que ve es lo que Dios quiere, entonces el que tiene vocación para el matrimonio verá más claro que su santidad pasa por este camino y no por el otro, y así, bien, entonces, porque yo estoy usando mi razón, es mi razón, no la razón universal, que no existe, además, para determinar lo que Dios me está mostrando por la razón, porque por ese medio el Señor va a comunicarse conmigo ya, bien, pro y contra, poner ahí y ponerse y sirve escribirlo, incluso a veces puede ser un pro y contra comunitario, algunas decisiones que se tomaron en el seminario con respecto a algunas cosas de edilicia, donde se hacían las casas nuevas ya en la década de los 80, 90, eran pro y contra comunitario, otro fundador hacía, opinaban, a ver qué les parece esto, lo otro, porque tratando de, como una cosa que involucraba a todos, de descubrir la voluntad de Dios, también lo mismo hacía San Ignacio, ya voy a poner un ejemplo final, bien, quinto, después que así he discurrido, he raciocinado a todas partes sobre la cosa propuesta, mirar dónde más la razón se inclina, y así según la mayor moción racional y no moción alguna, sensual, sensible, se debe hacer deliberación sobre la cosa propuesta, entonces, una vez que deliberé, ¿dónde me inclina la razón? ¿dónde veo yo que me voy a hacer más santo? en definitiva, con este coche, perdón el ejemplo tan, con este auto que voy a cambiar, o me quedo con el viejito, con este apostolado, o con el otro, no sé, ¿no es? ¿cuántas cosas hay? Un propósito particular, me parece que Dios me está pidiendo tal cambio en mi vida, que deje de hacer tal cosa, que comience a hacer tal otra cosa, bueno, ¿cuáles son los pros? ¿cuáles son los contras? bien, porque a veces una moción que se nos puede venir del primer momento, si no es una gracia de primer tiempo, que no hay duda, sino que es como una especie de consolación, uno lo puede llevar a pro y contra, y lo deja ahí sentado mejor, porque después viene el momento de la prueba, la duda, cuando, ah, acá está, ya lo escribí, lo había visto claro, bien, ¿no? Sexto, hecha la tal elección o deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho con mucha dirigencia a la oración, delante de Dios nuestro Señor, y ofrecerle la tal elección, para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio de alabanza, y otra vez entonces acá tratando de llevar este tercer tiempo al segundo, que Dios con una consolación me confirme la decisión, que eso no tiene por qué ser una cosa inmediata, ¿no? porque Dios tiene sus tiempos, no sabemos, y con el mayor de los respetos digo, no sé, tómelo con pinzas a lo que voy a decir, entonces, pero digo, la Santísima Virgen, cuando fue la encarnación, que la Escritura traiga no prorrumpe en gozo ahí, repito, quizá tuvo un gozo gigantesco y simplemente no está, pero al menos lo que nos muestra la Escritura, es que fue unos días después, cuando visitó a su prima, con las aclaraciones del caso, digo, es lo que estoy diciendo, aplicándolo a nuestros casos, sí se puede dar tranquilamente así, digo, para muestra un botón, el botón acá soy yo, pero digo, lo hemos visto en estos casi 20 años de sacerdote, hemos visto casos muy análogos, cuando uno ve la vocación, o sea, yo cuando le dije al sacerdote que tenía que buscar, digo, esto está todo arreglado, cualquiera que haga, perdón que pongan ejemplo, pero es bastante, creo que puede ayudar, además que no es un ejemplo, es un anti-ejemplo, yo le dije, esto está todo arreglado, yo tenía 15 años, 14, 15, se reía el sacerdote, el padre, y me dijo, no, eran 15, 17 haciendo ejercicio, no me acuerdo cuántos, solamente dos han venido a hablar del tema, yo lo veía tan claro, tan claro, bueno, yo tenía vocación, por eso estoy acá, y yo, cualquiera que haga esto, tiene que ser cura, entonces me dice, andá al Santísimo, ofrecéle a Dios tu vocación, fui, le voy a decir, y después me fui al patio a llorar, o sea, mi sensibilidad, no quería saber nada, o sea, mi sensibilidad, mi afecto de soledad, o sea, habría muerto lo suficiente mi afecto, como para poder verlo claro, pero me seguía tirando, y es más, después lamentablemente, demoré un poco en entrar, y cuando hice ejercicio de nuevo, ya casi con 18, otra vez, mi sensibilidad, ahí, creo que lloré un poco, pero fue, estaba un poco más maduro, lo mismo, recién la alegría grande la tuve, cuando entré en el noviciado, recién ahí, empecé a tener una grande alegría, y por otro, extrañaba muchísimo, pero no se comparaba las cosas, entonces Dios me fui con lo que decía antes, Dios va confirmando con el tiempo, y con tantas confirmaciones durante el seminario, tanto deseo de llegar al altar, de confesar, ya está, ya se fue al primer tiempo, pero por lejos, porque así es Dios, se fue a una gracia al primer tiempo, pero por tantas consolaciones y demás, ¿cierto? Yo no, por gracia de Dios, no puedo dudar de que Dios quiere esto para mí, bueno, pero digo, entonces no hay que esperar que esta confirmación, esta consolación venga inmediatamente, pues a veces Dios la dio inmediatamente, y repetimos una manera de llevarlo al segundo tiempo, con una consolación, pero a veces Dios tiene sus tiempos, y sus formas y sus modos, y después también no está nuestra libertad, si yo hubiera hecho lo que tocaba ahí, hubiera entrado al seminario menor ahí inmediatamente, seguramente la consolación no hubiera llegado más rápido, bueno, yo me demoré, y se demoró en llegar a la consolación, ¿cierto? Bueno, pro y contra se puede hacer para todo, San Isaac Job, es un jesuita santo, claro, estaba, no da el tiempo para explicarlo acá, pero estaba con los indios, yroqueses, preso, y tenía posibilidad de liberarse, hizo pro y contra, a ver si tenía que irse o no, increíble, increíble, se dio cuenta que sí, que le daba más gloria a Dios irse, pero después tuvo que volver, porque se lo pidió superior y lo mataron, un santo, así son los santos, bien, después, los otros dos modos, de hacer, o sea, el otro modo, pero dentro del tercer tiempo, son dos modos, uno en pro y contra, y otro es este que está acá, que tiene un par de formas, pero es un modo más, segundo modo para hacer san y buena elección, contiene en sí cuatro reglas y una nota, la primera es que aquel amor que me mueve y me hace elegir la tal cosa, descienda de arriba, del amor de Dios, de forma que el que elige sienta primero en sí, que aquel amor más o menos que tiene a la cosa, que elige, es sólo por su creador y Señor, que el amor que me mueva, venga de arriba, de ese armimiento, la segunda, mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido, y deseando yo toda su perfección, considerar lo que yo diría que hiciese y eligiese, lo que yo le diría que hiciese y eligiese, para mayor gloria de Dios nuestro Señor, y mayor perfección de su alma, mayor gloria de Dios, mayor santidad de Él, no es lo que más le gusta, y haciendo yo a sí mismo guardar la regla que para el otro pongo, ¿por qué esto? porque somos muy buenos para dar consejos, cuando yo aconsejo a otro, es muy fácil, porque yo de afuera no tengo afecto desordenado, puedo ver lo que le he comido, bueno, eso tomarlo para mí, la tercera, considerar, digamos, dentro de esto mismo, otra posibilidad, considerar como si estuviese en el artículo de la muerte, la forma y medida que entonces querría haber tenido, en el modo de la presente elección, y reglándome por aquella haga en todo mi determinación, entonces, pensarme en el día de la muerte, ¿qué me gustaría haber elegido ahora? o también podría ser, si me estuviera por morir ahora, ¿qué elegiría? pero como hago unas cosas que tengo que elegir ahora, involucran ciertas cosas en el tiempo, bueno, cuando me esté por morir, ¿qué elección me hubiera gustado hacer? la cuarta, mirando y considerando, ¿cómo me hallaré en el juicio? pensar cómo entonces querría haber deliberado, acerca de la cosa presente, y la regla que entonces querría haber tenido, tomar la obra, porque entonces me halle con entero placer y gozo, otra vez, lo mismo digo otra vez, ponerme en el juicio, ponerme en la muerte, dar el consejo a otro, siempre está en esa animación luchando contra nuestros afectos ordenados, siempre, y nosotros como sacerdotes sabemos que fácil es aconsejar a otros, y decirles, es evidente que tiene que hacer eso, sí, pero me lo tengo que aplicar a mí, bueno, tomada las reglas sobredichas, para mi salud y que tú eterna haré mi elección, y oblación a Dios nuestro Señor, conforme al sexto punto del primer modo de hacer elección, ir a entregarle la elección hecha al Señor, es una gran herramienta, es un gran regalo que Dios nos ha hecho con esto, dice San Calpare Casanova, obviamente, en cuanto a preeminencia, primero el primer tiempo, obviamente hay que elegirlo, siempre depende de nosotros, ya dijimos, nos disponemos, etcétera, el segundo tiempo tiene menos dignidad y menos seguridad que el primero, y el tercer tiempo tiene menos dignidad que el segundo, el que es más racional, más humano, sin dejar de estar la gracia de por medio, obviamente, y se pregunta, ¿es menos seguro también que el segundo, el tercero? Dice, difícil de contestar, dice, a nivel de principio sí, es menos seguro, San Ignacio es muy amigo de siempre dar la preeminencia a lo más divino, entonces, obviamente, que siempre hay que buscar eso, y justamente decíamos, cómo empieza el tercer tiempo, haciendo una aclaración, para tratar de llevarlo al segundo, en el sentido que sea Dios, que mientras más Dios te presente mejor, termina ofreciéndole a Dios la elección hecha, para que la confirme, tratando de llevarlo al segundo, porque quiere una consolación, etcétera. Bien, después, aclarar al Padre Casanova, que bueno, es cierto que por ahí, puede pasar, que las mociones del segundo tiempo, no sean tan claras, y ahí entonces el tercer tiempo, tenga más seguridad, justamente, porque la razón sí puede ver la cosa con mayor claridad. Hay también aquí algunos textos, donde se compara segundo con tercero, este, bien, no voy a leer para no abundar tanto, no hacer tan largo, ahí lo tienen, si hace falta, bueno, sí quería hacer, bueno, esto sí lo leo, el Padre Polanco, secretario de San Ignacio, dice, si constase claramente que la razón caía del lado del tercer tiempo, sería más seguro abstenerse a la razón, ¿no? O sea, si la razón está más clara que lo que dije, pero mejor dicho, más clara en el tercer tiempo, veo más claro que Dios quiere esto, y no esto otro, que lo veo más por algunas mociones del segundo, bien, conviene asegurarse con el tercero, porque está más claro, toda vez que el director tiene duda, de que las mociones del segundo tiempo sean de Dios. Por el contrario, si las razones del tercer tiempo fuesen débiles, y se viese más claramente que las mociones del segundo tiempo provienen de buen espíritu, y que nada había en ellas opuesto a la razón, en tal caso debería ser preferida la elección del segundo tiempo, porque aún dado que en un principio no constaba claramente, por ella la voluntad de Dios puede, sin embargo, constar ahora con el testimonio de la razón mejor pensada y ponderada las cosas. Es decir, esto se hizo parte del directorio oficial de la compañía, es decir, si tengo consolación y desolación, tengo un poco de duda, pero lo analizo racionalmente, es decir, veo las mociones, la razón le puede dar fuerza a esas mociones, porque no hay nada contra la razón, no hay nada en contra, bien. Bueno, trae el padre Casanova una elección modelo de tercer tiempo, entonces, el Papa Pablo III había aprobado la compañía, tenía la compañía permiso para tener algunas rentas, lo trato de hacer breve, el tema es este, ellos habían decidido en lo personal tener la pobreza absoluta, bien, el Papa había aprobado eso, pero le había dado permiso para tener que, o sea, por un lado, ellos habían decidido ya que los colegios te puedan tener rentas, o sea, renta es decir, alguna cosa que le donen al colegio para tener un ingreso mensual, para poder sostener a los alumnos, pero, el Papa le había dado permiso para también la Iglesia de la Estrada, que le había dado en Roma, tuviera rentas, es decir, como que la sacristía, se decía así, la sacristía fuese un sujeto de derecho distinto de ellos, o sea, ellos no podían recibir rentas, recibir una cosa mensual, así, porque vivían la pobreza absoluta, pero la sacristía, es decir, la Iglesia, pero se decía así, no la sacristía, o sea, el culto, pero en cuanto a la sacristía, bueno, ya me entienden, ¿no?, podía recibir rentas, y entonces tenían ese permiso, ¿para qué?, para mantener el culto, para que se puedan usar, ¿no?, para los ajuares, para todo, para la Iglesia, bien, habían decidido eso, y estaba según lo que convenía, pero San Ignacio no había quedado tranquilo, de que tuviera, pudiera tener renta a la sacristía, es decir, que fuera de los colegios, por razón obvia de los alumnos, hubiese alguna otra manera, de que ellos pudieran tener un ingreso mensual, ¿no?, seguro, así, de que, bien, entonces, no se sabe bien por qué, en la primera elección, porque no se, no se, no se encuentra, no, digamos, fue una elección comunitaria, si San Ignacio no dijo nada, este, o dijo, pero, pero no quiso oponerse al, sí, a, dice, o bien pronto reflexionó sobre lo determinado, como lo demuestran los hechos, o tal vez ya entonces manifestó su parecer, prevaleciendo sin embargo de la mayoría, o sea, él dio su opinión, pero la mayoría decidió que sí, la sacristía podía ser sujeto de rentas, y quedó así, pero él no quedó contento, dice, el padre Casanova, citando los ejercicios, sentía gravedad o impedimento, los tres binarios, como cierta afición a la cosa adquirida, o sea, no le parecía que era totalmente voluntad de Dios eso, entonces aquí lo que vamos a leer, y para que vean cómo razona un santo, primero, los incómodos, los pros y los contras, que habían visto los otros jesuitas, en una segunda ponderación que se hizo, por el pedido de San Ignacio, con respecto a esto de tener algún ingreso, y después los pros y los contras, que pone, o los pros sobre todo, que pone San Ignacio, para no tener ningún ingreso, y ver la pobreza en salud, y vamos a ver cómo, si bien al principio parece que nos convencen, el resto de los jesuitas, porque nosotros pensamos un poco así, ojalá que lleguemos al menos a pensar así, después San Ignacio pone unos motivos, que son santísimos, espiritualísimos, dice el padre Casanova, entonces, incómodos para el no tener la cosa alguna de renta, son los cómodos en el no tener parte o en todo, o sea, a veces los pros de un lado son contra el otro, y los contras de un lado son pros del otro, primero, entonces, jesuitas que están razonando, con el tercer tiempo, para ver si conviene tener un ingreso fijo, una renta para la sacristía, que tenga que ayudarles para el culto, etcétera, parece que la compañía, con el tener en parte o en todo, se conservaría mejor, ¿vale? Segundo, teniendo ese ingreso, no serán así molestos, ni desedificativos, a otros por pedir, mayormente siendo clérigos, los que habían de pedir, vamos a dar ejemplo cuando pedamos, tercero, no tendrán tantas mociones y turbaciones, a la desordenada solicitúen buscarlo, teniendo, vamos a estar muy solistos pidiendo, pidiendo, muy agitados, vamos a estar un poco más tranquilos, y cuarto, podrían vacar más ordenada y quietamente a los oficios y oraciones concertadas, por no tener que pedir limosna, por dedicarse más a las cosas de las oraciones, quinto, el tiempo de mandar o buscarse, podría predicar, confesar y darse a otras obras pías, lo mismo, sexto, parece que la iglesia se conservará más pulida, hornada, ornamentada, y para mover a devoción y así para hacerla de nuevo, claro, tienen ingresos después, séptimo, asimismo pueden mejor vacar al estudio y con él ayudar más a los prójimos en espíritu y gobernarlo mejor a sus cuerpos, octavo, y gobernando mejor a sus cuerpos, octavo, después que los de la compañía vieron la materia, aprobaron todos los otros, los incómodos al tener son los, o sea, los contra al tener son los pro en el no tener, entonces una sola, teniendo esa renta, esto con lo que juzgan todas, no serían tantos diligentes para ayudar a los prójimos, ni tanto dispuestos para prevenir y pasar adversidades, y no se puede también persuadir a los prójimos a la vera pobreza y abnegación propia en todo, según que se siguen los cómodos al no tener cosa alguna, entonces, digamos, si no pueden ayudar tanto a los prójimos, si no son tan pobres y no están dispuestos a prevenir y pasar adversidades, como se acostumbran un poco a algún ingreso fijo, y no pueden mover a otro a la pobreza absoluta si ellos no lo están viviendo. Y ahora lo que dice San Ignacio al respecto, cómodos y razones para no tener cosa alguna de renta. Primero, la compañía toma mayores fuerzas espirituales y mayor devoción, asimilando y viviendo al Hijo de la Virgen, nuestro Creador y Señor, tan pobre y en tantas adversidades. Segundo, en no querer cosas ciertas se confunde más toda avaricia mundana. Segundo, ha estado dos veces, sí, parece que con mayor afecto se une con la Iglesia, siendo uniformes en no tener cosa alguna, considerando en el sacramento a Cristo pobre. Que espiritualísima esta motiva, además de la otra también, digo, pero acá, la pobreza de Cristo en el sacramento. Tercero, se facilita más a esperarlo todo en Dios nuestro Señor, separándose de todas las cosas del siglo. De esperar en Dios, nuestro fundador pidió pobreza y persecución cuando fundó, por este motivo, para que espere, no digo que lo haya leído, seguro que lo leyó, pero el motivo es para vivir esperando en Dios, para vivir de Dios, como San Ignacio saliendo de aquí de Manresa, no tenía dinero, no tenía nadie que lo acompañe, porque él quería vivir tres virtudes, pobreza, perdón, la campana, tres virtudes quería vivir, la fe, la esperanza y la caridad, y si tenía cosas, no esperaba en Dios, entonces, la pobreza absoluta me hace esperar todo de Dios. Cuarto, ayuda más a humillar, y además unir con quien se humille sobre todos, me humillo porque pido, y me uno a los que se humillan, a los pobres, y a unir, sí, también con nuestro Señor, que se humille sobre todo, debe hablar de nuestro Señor. Cuarto, ah, sí, otra vez, dos cuatro, vive más olvidada de toda consolación secular, mucha sabiduría. Quinto, vive más en continua esperanza divina, y con mayor diligencia de su servicio. Sexto, hay mayor edificación en general, viendo que no se busca cosa de este siglo. Séptimo, con mayor libertad de espíritus, y con mayor eficacia, se habla de todas cosas espirituales, para el mayor provecho de la salva, no me da el tiempo para explicar, pero está muy claro. Octavo, se ayuda y se despierta más a ayudar espiritualmente a las almas, como cotidianamente reciba limosnas. O sea, se ayuda a las almas, porque dar limón a los celulares les hace bien. Noveno, se persona mejor a los otros a la vera pobreza, guardando aquella según que Cristo nuestro Señor mueve, diciendo, si alguno no deja padre, madre, bienes, etc. Décimo, parece que serán más diligentes para ayudar a los prójimos, y más dispuestos para preguinar y pasar adversidades. Que es un poco lo único que veía en ellos de pro. Once, la pobreza no teniendo cosa alguna de renta, es más perfecta que teniendo en parte o en todo. Doce, está tomando nuestro Señor según para sí, mostró la misma a sus apóstoles y discípulos queridos, enviándolos a predicar. No sin nada. Trece, está eligiendo todos diez, némine discrepante, tomados por cabeza al mismo Jesús, nuestro Señor y Creador, para ir debajo de su bandera, para predicar y exportar, y exhortar, perdón, que es nuestra profesión. Catorce, de esta manera nosotros pidiendo, nos fue concedida la bula. Así, eso es lo primero que tenía. Y después esperando la expedición por un año, y perseverando en el mismo ascenso, nos fue confirmada por su santidad. Décimo quinta, propio es de Dios nuestro Señor ser inmutable, y del enemigo mudable y variable. Era lo primero que habían visto. Después digo, con un permiso que les dio el Papa con la aprobación final, ellos cambiaron. Pero lo primero, pero muy sabio esto, propio de Dios nuestro Señor ser inmutable, y el enemigo mudable y variable. Décimo sexta, para conservarse la compañía, hay tres modos. Primero, que sean todos letrados o poco menos. Segundo, para los escolares, para vestir, dormir y viático, parece que se podría dar medio. Tercero, para ajuar y otras algunas cosas necesarias para la compañía, aún algunos que probablemente entrarán, podrán ayudar. Bien, dice el Padre Casanova, este número 16 está borrado, parece que por el mismo San Ignacio. Bueno, entonces, ahí está todo, a trabajar, se ha dicho si hay algo que elegir, o a entenderlo, para cuando haya algo que elegir, son reglas, sí, son un regalo del Señor, San Ignacio, aprovechémosla, que se siguen muchos bienes, muchos bienes, de tomar buenas y sanas elecciones. Para nosotros, y tanto el Señor nos pone a cargo de su grey, cuanto para la gente, las ovejas que tenemos que llevar al cielo. Nos ponemos como siempre manos de María, que ella nos ayude a hacer todo esto lo mejor posible, porque en definitiva, a quien más sabe que esto, esto que ella, absolutamente nadie, por eso, a María y adelante, y a poner todo el empeño, porque elección es igual a fruto de ejercicio, conversión y elección. Nos vemos en la próxima, en Unión de Naciones entre todos nosotros.